Música 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 Capullito de Rosas Música 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 La fecha es un rosa, un viento que es así y no puso la vida De verdad grande sea vida La fecha es un rosa, la tierra está conmigo Pero la fecha es una rosa como lucha La truja es un rosa como la llorza De verdad que no puso la vida La fecha es un rosa, un rosa en coche Carinito, carinito, carinito Tu carinero te vas a dar Yo soy un hombre que se pasa cuidando De la paz alegre de estar rollo de calentón Que buena y fe, los paisas se verán Yo soy un hombre que riega y carerito, carinito Yo soy un jardinero que se pasa cuidando De la paz alegre de estar rollo de calentón Que buena y fe, los paisas se verán Yo soy un hombre que riega y carinito, carinito Carinito, carinito Capullo de rosa blanca Carinito, carinito 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 ¡Arriba las niñas buenas, bien cortadas! ¡Las solteras como veninas!